Y Pues Bienvenidos a este video Hoy el video de hoy es un video bien especial El video de hoy es nada mas y nada menos Que un llamado Hago un llamado exclusivo Directamente a la gente de Youtube No es a ustedes que usan Youtube Si no, este llamado es a los dueños de Youtube A Google, a la empresa encargada De Youtube, a los manejadores de Youtube, a los administradores A ustedes, les hago este llamado Así que, si tu estas de acuerdo Con lo que este llamado se trata Comparte este video en todas las redes sociales Que tu tengas, Youtube, Facebook, Instagram Twitter, hasta por Whatsapp Y dile a tus familiares, a tus amigos, a tu primo, al gato, al perro A la vecina, al pollito A todo el mundo, porque Youtube debe enterarse de esto Y Youtube debe escuchar lo que voy a decir Lo que estoy a punto de decir en este video Ok, todos hemos escuchado sobre los famosos premios Grammys, Golden Globes, Oscars, Billboards Todos hemos escuchado de esos premios Pero apuesto a que nunca, nunca, nunca se ha escuchado sobre Youtube Awards Si, este video se trata de esto Gente de Youtube, queremos hacer un llamado A nosotros con todo el respeto Y con mucho amor, mucho cariño Debe de haber un Youtube Award Del año, cada año Debe celebrarse un Youtube Award Debe de haber una fecha apartada Escuchen bien, eso, eso es late Eso tiene que suceder, no es si ustedes quieren Es que debe de haber, señores Un Youtube Award que sea televisado Televisión internacional Que haya un día en el año En el cual se premien a los Youtubers Y si es que no les ha llegado la idea A ustedes a la cabeza Yo les voy a dar una cuanta idea con este video De como lo pueden hacer No puede ser posible que existan los Grammys Los Billboards y todos esos premios Una vez al año Y que el mundo entero Este esperando esas fechas con ansia De los Latin Grammys o de los Grammys Americanos o de los Billboards Para verlo Y que no exista un Youtube Award Imagínate si existiera un Youtube Award Vamos a compartir este video Reguemos la voz Para que todos se enteren Para que llegue a los oídos de Youtube Y Youtube empiece a implementar esto Que puede ser histórico Va a ser una bendición enorme De que exista un Youtube Award Que los mismos Youtube hagan una entrega anual Ok? Imagínate tú Los Youtube Awards del 2017 Youtube Award 2017 Imagínate estas categorías Tú nominado en estas categorías Escucha, escucha Youtuber Revelación del Año El más creativo en Youtube Youtuber más creativo del año El más que subió suscriptores en este año 2017 El Tutolero del Año Y los nominados al Tutolero del Año son El Blogger del Año ¿Cuáles ustedes creen que deberían ser los Bloggers del Año? Déjalo aquí en los comentarios Cobelero del Año Si eso también debería ser premiado No solamente en los Bboards y en los Grammys Premiar a los Cantantes y a los Compositores También vamos a premiar a los Cobeleros del Año La gente que hacen Covers Que hay una categoría para eso Video del Año Imagínate el mejor video en todo Youtube del Año El video que fue un Top Trending Gamer del Año Esa categoría rompería Fernan Flow Gaming del Año Peor video del Año Pranker del Año Ustedes conocen todo Youtube Sería una enorme bendición que podamos ver desde las comodidades de nuestros hogares Los Youtube Awards Imagínate Youtube Awards 2017 Que tú seas nominado allí Imagínate Youtube Revelación del Año Y los nominados son Michael Hernández Guay Dios mío Ay las lágrimas me salen Hola soy Germán Estos son los nominados Te imaginas los paparazzis y los canales de televisión Hablando de los Youtube Awards 2017 Con este video solamente quería concientizarte Concientizarte A que compartas este video Porque el objetivo de este video Es que llegue a los oídos de toda esa gente allá afuera Y que llegue a los oídos de los embajadores de Youtube La gente de Youtube Y que ellos presten atención que esto es algo importantísimo Y me lo estoy diciendo hoy 16 de Enero Véanlo ahí hoy estamos a 16 Hoy es de 2017 Michael Hernández en su canal oficial de Youtube Acaba de mencionar los Youtube Awards del año Así que cuando en el futuro aparezcan los Youtube Awards El derecho a autor es mío Son las primeras personas que han mencionado sobre un Youtube Award Así como los Grammy, Golden Gloves, Oscars, todo eso Acuérdense Rieguen la voz Porque sería una vez una chulería Tú te imaginas que los Youtubers que han sido más sobresalientes en el año Que puedan tener su propio día Tengan un día donde puedan caminar por una alfombra roja Y ver todo el trabajo y el sudor de su frente siendo recompensado Eso sería una bendición Compártelo con tus amigos Si no te has suscrito suscríbete al canal Y déjame presentarte aquí al hermano mío Que acaba de llegar Está todo despeinado pero lo voy a presentar Míralo ahí Este está para acá para que te enfoques la cámara Ese es mi hermano Luis Miguel Y no es el artista pero es el artista Ya lo sabe ya Jajajaja Hasta la próxima que ya es hora de trabajar Tenemos que grabar aquí un tema para mi hermano Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!